Científicos de España y Estados Unidos han identificado por primera vez la existencia de un reloj celular en los tejidos adiposos, que afecta directamente a la tolerancia a la glucosa y refuerza la tesis de que no se deben comer dulces por la noche cuando el cuerpo tiene la mínima sensibilidad a la insulina. La investigación ha sido publicada por la revista de la Sociedad Americana de Biología Experimenta, en la cual se explica por qué se toleran peor los azúcares por la noche, lo que puede producir a picos de insulina que a largo plazo engordan porque favorecen la entrada de grasa al tejido. El estudio constató que el reloj de tolerancia funciona mejor en las personas que se acuestan temprano y duermen más horas que en aquellas con déficit de sueño u horarios irregulares, es decir que al descansar más la sensibilidad a engordar por los dulces es menor. Comer alimentos azucarados por la noche podría aumentar el riesgo de padecer diabetes y obesidad, aunque ese problema podría mermarse con un número suficiente en horas de sueño al día y acostándose temprano. Desde nuestra plataforma multimedia María José Vargas, Trendy Minuto.